Ronda por mi mente, Shakespeare. Hay un desconcierto en esto de entender los dictados de la mente. Yo siempre he pensado en una correlación de fuerzas ultraterrenas entre la felicidad y el valle de lágrimas. La cuestión es que uno no sabe a qué atenerse si la palabra es real y hay una realidad perpetua que nos puede hacer felices en un instante, tan fugaz como un beso. Poema del libro La libertad inacabada de José Luis Pasarinaristi